¡Suscríbete al canal! 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 y sus funcionarios de primer nivel eran actores relevantes de la orquestación. Contaban con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles y también de los municipios. En esos tres niveles era toda una delincuencia organizada. No es corrupción, es un sistema corruptor en donde el gobierno federal con el gobierno del estado y los gobiernos municipales se ponían de acuerdo para utilizar los programas sociales para influir en las próximas elecciones. Son tiempos difíciles, pero entre todos podemos salir adelante. Quedarse en casa es ser solidario, responsable, es un acto de amor. Quédense en casa. Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédanos en casa. Quédense en casa, por favor. Cuídense mucho. Quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. La denuncia no prosperó pese a las más de 13 horas de video y audios que presentó el PAN como pruebas al procurador federal Jesús Murillo Karam. Cercano al expresidente Enrique Peña Nieto. Desde entonces, Robles Berlanga contó con el respaldo del expresidente Peña Nieto. Mismo que quedó sellado en la declaración del 19 de abril. No te preocupes, no te preocupes, Rosario. Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero a nosotros, a este gobierno tenemos un objetivo claro, una tarea comprometida con los mexicanos, que es acabar con el hambre. Que sigan aquellos criticando las acciones porque a otros nos ocupa las elecciones. A nosotros nos ocupa y nos compromete a acabar con el hambre de México. La cercanía entre Rosario Robles y Enrique Peña Nieto se manifestó en 2011, cuando este era gobernador del Estado de México y Rosario lo asesoró para frenar la alerta por violencia de género en la demarcación. Esta cercanía la llevó a ocupar la Sede Sol por tres años e inmediatamente en 2015 la Sedatu, desde donde presuntamente vendió 1.700 hectáreas de un terreno federal en Baja California a un subprecio, según las investigaciones que actualmente existen en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde entonces, el Partido Revolucionario Institucional explotó la habilidad de Rosario Robles como operadora política. En el caso de la estafa maestra, la ex auditora munadora Bouchain dice no tener elementos para afirmar que el dinero triangulado fue a parar a campañas políticas, pero sí estima que fue a caer en bolsillos de políticos y hasta desviado al extranjero. Yo no tengo ningún elemento para decir que se fue a campañas realmente. Y si me preguntan, yo alguna cuestión de mi intuición informada pienso que fue para reparto de los mismos, porque bueno, las campañas también yo creo que tienen otros medios de aportaciones de los propios partidos y todo el recurso que reciben vía, por lo menos, de las participaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, de ese dinero, yo sí creo que, pues no, no sé, sí quedó en ciertos votos. Para ello, las empresas desempeñaron un papel fundamental. De acuerdo con las indagatorias de la auditoría, éstas compartían desde domicilios fiscales, representantes legales, socios, incluso el mismo tipo de respuestas negativas para los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación. En este entramado participaron al menos 200 empresas. Un ejemplo es el convenio firmado en 2015 entre Radio y Televisión de Hidalgo y Cedesol, por 601 millones de pesos. En este se utilizaría un mecanismo similar al operado en el caso Monexgate. La Auditoría Superior de la Federación encontró que de los 318 millones de pesos que se desviaron a través de 27 empresas, 20 millones fueron a parar a Banco Monex y 19 millones a CI Banco. Entonces, ambas instituciones financieras lo convirtieron en divisas y los trasladaron a diversos países. En el caso del Banco Monex, a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur, Nueva York y Miami. Los millones que recibió CI Banco fueron a Corea del Sur, China, Pakistán y Nueva York. De hecho, una auditoría a la Sedatu en 2015 también arrojó como países destino Pakistán y Dinamarca. De ahí se perdió el rastro del dinero. Es que las fronteras ya se borraron. Ya las fronteras, donde están los delincuentes y donde están los funcionarios, se borraron. Se infiltraron. No solo en los cuerpos de seguridad, no solo en las policías, sino también en las estructuras administrativas de gobierno de tomas de decisiones. Y eso ha llevado a nuestro país a ser uno de los países que mayor percepción de corrupción está en el mundo, ¿verdad? Otro vaso comunicante entre el Monexgate y la estafa maestra fue el presunto uso de empresas relacionadas al crimen organizado. La empresa Conclave se convirtió en proveedor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la que recibió 207 millones de pesos para la adquisición y distribución de materiales para los promotores de la Ruta Sin Hambre, principal programa del sexenio de 2012 para combatir la pobreza. Además, según consta en actas administrativas, el apoderado legal de Conclave era David Dávila Córdoba, alias El Cónsul. Este fue encarcelado en 2005 en el penal del altiplano de Almoloya de Juárez, tras ser acusado de participar en una red de lavado de dinero para el cártel de Juárez. Y no solo eso, a su vez, El Cónsul también era socio mayoritario con el 70% de las acciones de la empresa Prodaza, otra proveedora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la que también se le adjudicó la adquisición de material de apoyo para los promotores de la Ruta contra el Hambre de 186 municipios. Prodaza tenía como apoderado legal a Roberto Javier Dávila Córdoba, hermano de El Cónsul. De acuerdo con la nota del diario El Universal, por su participación en la estafa maestra, Conclave se habría beneficiado con 185 millones de pesos y movió al extranjero 8 millones más. Prodaza obtuvo 14 millones 795 mil. Las auditorías forenses también evidenciaron la cercanía entre las dependencias de gobierno involucradas y las empresas que eran subcontratadas por las universidades para concretar el desvío de dinero. Por ejemplo, en el convenio entre Radio y Televisión de Hidalgo y la Sede Sol, el exdirector de Coordinación Financiera y Planeación de RHT, narró que Claudia Morones Sánchez, directora de área de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Sede Sol, fue la persona que envió instrucciones vía correo electrónico con los nombres de los proveedores que se debían contratar, los montos a pagarles y hasta la documentación legal de cada empresa. La ex auditora, Munadora Bouchain, también recopiló testimonios al respecto. Se han acercado y hemos platicado con rectores de muchas universidades que no estuvieron en este modus operativo, pero que me han dicho, es cierto, nos llegaron a buscar de la Secretaría, primero de Sedatu y luego de Sedatu, para ofrecernos unos servicios quienes ya tenían ellos hechos y que no tuviéramos ningún problema. Y nosotros, con dos o tres directores que platicamos, me dijeron, pensamos que eran de verdad ciertos. Entonces, ¿qué iban a hacerse? Y estábamos apretados de dinero. Por ejemplo, en uno de los casos me dice, no teníamos ni para pagar nómina. Y el porcentaje de ingreso que te ofrecían, pues te ayudaba a liberar. Entonces, sí hubo una como campaña a nivel nacional, como una franquicia, de poder colocar. Sin embargo, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, desacreditó las pruebas. A la Sedatu y a la Cedesol como instituciones, les corresponde establecer convenios con las universidades. No les compete investigar lo que las universidades realizan, porque son autónomas y somos respetuosos por ley de los procedimientos que ellas mismas se dan. Sedatu y Cedesol no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas en informaciones de carácter periodístico. No hay un solo contrato, un solo contrato que se haya exhibido, suscrito por Cedesol o por Sedatu, con dichas empresas y mucho menos con empresas fantasmas. No hay un solo elemento de prueba que permita decir que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades hayan sido contratadas por estas instituciones. Robles Berlanga también contraargumentó la existencia de entregables, documentos que supuestamente probaban los servicios realizados por las universidades, además de ser los documentos que legitimaban los pagos millonarios. Sin embargo, los testimonios recabados por la Dirección General de la Auditoría Forense confesaron que en estos también intervino personal de la Cedesol y que fueron fabricados por la dependencia. Sí, eso también, otro de los lectores que hace poco se acercó conmigo, confirmó eso. Me dijo, éramos filas enteras porque entonces ya no querían, ya ni luego ni nos respondían las llamadas, ya no aparecían. Y es increíble porque se empezaron a desesperar cuando vieron que finalmente estaban metidos en un rollo que ellos no pensaban. No, más bien les decían, vengan a recoger lo que se hizo por parte de los proveedores. Ellos pensaban que se había hecho. Hay una o dos universidades que sí hicieron parte del trabajo, bueno, la mayor parte y lo tienen ahí como evidencia, ellos mismos. Pero la otra es, vengan a recoger lo que ustedes pagaron, como para decirles, aquí está lo de los proveedores, en unos casos. Pero en otros sí era claramente, claramente sabían que no había habido trabajo, ¿no? Y entonces que ellos lo tomaran como si lo hubieran hecho. Entonces cuando nos lo presentan, pues inmediatamente nos dimos cuenta de que estaban alterados. Porque inclusive en unos casos había unos cursos sin partidos y unos cursos de esas cosas rarísimas de IQ 4 o 5, un lenguaje creo que anexística. Y entonces en la lista vi nombres y perfectamente diseñada y elaborada. Pese a todas estas irregularidades, la ex Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam, no continuó con las indagatorias. A simple vista mira, no parecen delincuentes, pero buscan sus bolsillos y verás que también mienten. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien, tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca, ayudémonos, venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE El 15 de marzo del 2018 tomó la dirigencia de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, quien había sido señalado por agrupaciones civiles de tener vínculos con el PRI. El 1 de junio, el nuevo auditor de la Federación pidió la renuncia de Munadora Bushaín. Claro, me despidieron, pero eso es lo de menos, porque yo sé que el gobierno a la misma puerta entra en la salida. Es la cobardía de no afrontar los hechos como son y después intentar ocultar esa red de corrupción en las que están metidos, sin duda alguna, para simular otra cuestión de honorabilidad. O sea, es del SNAP. Imagínate nada más, pusieron, ¿cómo le llaman? Los espectaculares. En este país, ¿de quién audita la auditora? O sea, ¿quién paga esas cosas, por favor? Y luego pidiendo, en efecto, que dejara yo algunas investigaciones y demandas que hice a cambio de que no me estuvieran persiguiendo, ¿no? El nuevo auditor, David Colmenares Páramo, también terminó con las auditorías forenses. Más que desaparecer, la acabaron. Tú te das cuenta que a todos los expertos en este país, que necesitamos expertos con capacidad de investigación, no solamente la acabaron, destrozaron todos los aparatos y gente que no estaba ni en la auditoría tuvo injerencia para obtener la información que ahí estaba, yo creo que pensaban a ver qué había. y ya no supe qué pasó con todas las cajas de información que hubo. O sea, esas cajas de información y de evidencia, ¿dónde están? ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron y hicieron las denuncias? No hay transparencia. Algo transparente y ético sería decir, señoras, hemos presentado tantas denuncias. Esto fue lo que se encontró. Y tú ves que hay capacidad. Imagínense, la auditoría superior es una entidad que tiene como finalidad la rendición de cuentas, cuidar la fiscalización y la rendición de cuentas. Y en lugar de hacer eso, llega con una cara de que no vamos a hacer una reestructura y entonces acaban saqueando inmediatamente la dirección general forense. O sea, es un mensaje e inmediatamente una red o una serie de acciones en contra personal para tratar de desacreditar los trabajos que existen. La falta de una denuncia de hechos de parte de la Auditoría Superior de la Federación por los actos encontrados en las auditorías forenses se convirtió en el principal argumento de Rosario Robles y su defensa ante el juicio que más tarde se le inició en la administración de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Y ahí está lo que dice la misma Auditoría Superior de la Federación son observaciones que se solventan y como ha señalado el propio Auditor Superior de la Federación en ningún caso se hacen imputaciones personales se observan hechos y serán las autoridades competentes las que determinen la responsabilidad administrativa, penal o resarcitoria que son las que establece la ley. El 25 de julio de 2018 la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero solicitó la audiencia de imputación y vinculación a proceso en contra de Rosario Robles Berlanga por actos relacionados con la estafa maestra. Sin embargo, el único delito que la Fiscalía le imputó fue el de ejercicio indebido de servicio público en calidad de autora directa. Es decir, por no haber dado aviso al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y con ello haber ocasionado un daño al erario público por 5.073 millones de pesos. Así lo explica uno de los abogados de Robles Berlanga Julio Hernández Barros. A ella no se le acusa de haber tomado un solo peso de la administración pública. No se le acusa de haber desviado recursos. No se le acusa de haber beneficiado a alguna persona o de haberse beneficiado a sí misma. No se le acusa de haber distraído fondos del gobierno. En fin, que no se le acusa de ningún delito que tenga que ver con algún mal uso o alguna mala acción en tanto el patrimonio de la Secretaría de Cedesol ni de Sedato. A ella se le acusa concretamente de que, habiendo tenido conocimiento de algunas presuntas irregularidades, no le dio esta información al presidente de la República. Ella dice que la Auditoría Superior de la Federación en este caso no presentó ninguna denuncia, que, de hecho, la denuncia de estos hechos lo presenta una organización civil y la Auditoría Superior de la Federación simplemente se suma meses después a este caso. Muchos dicen, no, la estafa maestra está siendo juzgada por los delitos de la estafa maestra. Primero dejen de decirte que no ha habido ningún servidor público juzgado hasta este momento por la llamada estafa maestra, que no está probado judicialmente que exista la estafa maestra, que este mecanismo periodístico a través del cual dicen que se distrajo dinero de los fondos públicos para beneficio de terceros, bueno, pues hasta este momento no está probado, no está probado que las universidades del Estado hubiesen sacado dinero para darle a terceros. En la Audiencia de Vinculación a Proceso del 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le impuso prisión preventiva a la ex titular de Cedesol por el riesgo de que pudiera fugarse. La defensa de Robles apeló la decisión del juez argumentando que el delito no lo ameritaba. Los abogados de la exfuncionaria también insistieron en que se trata de una persecución política, señalando que el juez que lleva el caso de Robles, Felipe de Jesús Delgadillo, es sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, quien estuvo involucrado en los videos que grabó la expareja de Rosario Robles, Carlos Ahumada. Claro que estamos hablando de persecución política, estamos hablando de un estado de excepción, en donde la justicia se aplica selectivamente, en donde tenemos casos gravísimos de verdaderos casos de corrupción o de probable corrupción que no son perseguidos y otros casos en donde no se alega corrupción, sino simplemente falta de comunicación con el superior, como este caso. Eso es de lo que se le acusa, de falta de comunicación con el superior, en donde tienes toda la hazaña de la ley y todo el peso que más que una, una prisión preventiva justificada, se convierte en un encarcelamiento ilegal lo que está sufriendo Rosario Robles. Los abogados de Robles insisten en que no se ha iniciado alguna investigación contra otros funcionarios presuntamente relacionados. Emilio Cebadúa, exoficial mayor en la sede Sol y Sedatu, logró el 27 de agosto un amparo que impide a la Fiscalía General de la República proceder penalmente en su contra por el caso de la estafa maestra. Cebadúa presentó el recurso legal seis días antes de que la Fiscalía solicitara a un juez de control imputar a Robles Berlanga. Otro que también logró una resolución a su favor fue el exdirector de Programación y Presupuestación de la Sedatu, Francisco Javier Báez Álvarez. El pasado 26 de marzo, un juez federal resolvió no vincularlo a proceso tras la denuncia de la Fiscalía de presuntamente autorizar un pago de 185 millones de pesos de nueve facturas irregulares. Por su parte, a Ramón Sosamontes, la Unidad de Inteligencia Financiera, le congeló sus cuentas bancarias, pero actualmente no existe una orden de aprehensión en su contra. Yo digo que no existe esa estafa maestra. Hasta este momento no han llamado a nadie para hablar de la estafa maestra. A nadie. Dicen que hay 22 dependencias del Ejecutivo involucradas en la estafa maestra. Yo quiero saber, uno, deja tú los otros 21, uno que haya sido citado de otra dependencia a hablar de la estafa maestra. No existe. No tienen forma de acreditar la estafa maestra. No existe. En el escenario tos de la epidemia, todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja al virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Esta misma observación la hizo la ex auditora Munadora. Yo creo que lo importante es, uno, llamar a cuentas a los que estuvieron involucrados porque no es una sola persona. O sea, eso es algo, es como un ícono que está ahorita ahí la, esta aprehensión. Pero creo que son muchísimos involucrados. Hay que llamarnos a cuentas para que den toda la información de cómo se creó esa red de corrupción. Y la otra parte, muy importante, es lo mismo. Tenemos que recuperar el dinero. Pues aquí no es una cuestión política, es una cuestión técnica. Si fuera por omisión, todos los que decidieron no investigar, todos los que se hicieron de la vista gorda, teniendo conocimiento de que estaban pasando cosas irregulares, los que estuvieron en los órganos internos de control, los que estuvieron en la Secretaría de la Función Pública, desde no hacer hasta no querer publicitar todos los contratos de obligar, los que estuvieron en Hacienda otorgando el recurso, cuando tendrías que haber suspendido, si sabes que este recurso está siendo mal utilizado. La defensa de Robles Berlanga intentó en al menos dos ocasiones apelar el fallo de prisión preventiva justificada por medio de dos juicios de amparo. Los abogados únicamente consiguieron que en octubre de 2019 el magistrado del V Tribunal Unitario ordenara reponer el procedimiento. Pero en la audiencia que se efectuó al día siguiente, el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo, nuevamente resolvió la medida cautelar. La audiencia además se caracterizó por los intercambios entre el juez y la defensa de Robles. Es una declaración más de la defensa con falsedad, como una forma reiterada de conducción en la audiencia. Con ese argumento falaz, perjudicaron a su representada, porque dejaron claro en su forma de conducción desleal ante la autoridad y ante el proceso. Defensa, que quede claro, ustedes vinieron aquí a mentir, ustedes vinieron aquí a decir mentiras y expresarse de forma falsa. Su señoría. No me puede interrumpir, porque no hay debate. No, sí señor. Aquí está claro. No hay debate, pero tampoco le voy a permitir, si usted estima una acusación, aquí está el órgano del Ministerio Público y córrale traslado. Pero a mí, no me viene a decir mentiroso. Ustedes no pueden hablar. Julio Hernández Barros presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, cuestionando el desempeño del juez y acusándolo de impedir, de manera grosera y zoez, que Rosario Robles hiciera uso de la palabra para defenderse. También insistió en que su actuación era parcial. Al ser cuestionado en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cualquier tipo de consigna. Acerca de lo del juez, lo mismo, pertenece al Poder Judicial, no tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Y no quiero opinar, porque no quiero entrometerme en este tema que está en manos de autoridades. tengo confianza en que se va a aplicar la ley sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que en efecto se haga justicia. No veo yo que a estas alturas en un ambiente nuevo alguien quiera retorcer la ley o cometer una injusticia. Yo no creo que sea un asunto de venganza y yo repruebo eso. No debe de haber venganza. No se debe de utilizar la ley ni las instituciones con ese propósito. Nunca más fabricar delitos. No se me va a olvidar de cómo se dedicaban a fabricar delitos. Había ministerios públicos metían el papel en la máquina y a darle todo el código penal. Sacaban el papel y fírmale. No, pero fírmale. Eso no. Nunca más fabricar delitos a nadie. mismo argumento que secundó la diputada Dolores Padierna, tía del juez. El juez Felipe Delgadillo es un juez joven, 40 años, con una trayectoria impecable, prístina, diría yo. No queremos una justicia ni a modo, ni tampoco que se utilice la justicia para venganzas. No queremos eso, pero tampoco queremos la impunidad y en el caso de Rosario Robles, no me diga usted que usted prefiere la impunidad al castigo, todos preferimos el castigo. El incidente fue retomado por el ministro Arturo Saldívar, quien en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura instruyó a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas a investigar los hechos y determinar si existían elementos suficientes para iniciarle un proceso administrativo al juez Delgadillo Padierna. De manera coincidente, se anunció que el citado juez dejaría el juicio de Robles Berlanga así como todos los procesos y juicios a su cargo por una razón más administrativa, para presidir el despacho del juez administrativo del reclusorio Sur, según un acuerdo del Consejo de la Judicatura de 2014. Quedó fuera del juicio por al menos un año. Otro logro de la defensa de Robles Berlanga se sumaría cuando en enero de 2020 la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión para que Robles Berlanga no apareciera en la lista de funcionarios públicos inhabilitados, al menos mientras no se dicte sentencia en su contra. Esto, luego de que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Robles para ejercer el servicio público por al menos 10 años. Luego la ruleta cambió. En la Cámara de Diputados se conformó una sección instructora para analizar el inicio de un juicio político en contra de la ex sindicalista. Durante el mes de febrero la sección presidida por el diputado de Morena Pablo Gómez arrancó el proceso para avalarlo. En el desahogo de testimoniales la sección citó a comparecer a 23 personas entre ellos al ex auditor superior de la Federación Juan Manuel Portal. Las declaraciones fueron clave. Identificadas las irregularidades a través de las auditorías forenses a los convenios de colaboración que firmaron la Cedesol y la Cedatu en el tiempo en el tiempo del que estamos hablando ¿usted comentó dichos pliegos y dichas irregularidades personalmente a la secretaria de Estado? Digamos que lo que hice fue personalmente notificarle informarle comentarle las situaciones que estaban siendo observadas en cada una de las auditorías que se llevaron a cabo principalmente en el caso de Cedesol. Mis reuniones con ella fueron diversas algunas con todos colaboradores interesados en el tema que ella citaba y en algunas otras ocasiones únicamente ello para informarle lo que estaban haciendo. la respuesta fue negativa evasiva y con todos los elementos que tuvimos enfrente se los demostramos la última reunión que tuve con ella ofreció no volver a hacerlo reconociendo lo que se estaba observando por parte de la auditoría dijo ok lo voy a dejar de hacer ya. En el mismo sentido habló como testigo de honor el ex subsecretario de ordenamiento territorial Enrique González Tiburcio colaborador cercano de Rosario Robles y actualmente investigado por la Fiscalía General de la República. En una reunión del grupo directivo le informé de manera personal directa y verbal a la ex secretaria de la Sedatu sobre la falsificación de ese convenio de carácter general. En dicha reunión se encontraban presentes la secretaria de la Sedatu Emilio Cebadúa González oficial mayor Juan Carlos Lastiri Quiroz subsecretario de desarrollo urbano y vivienda Ramón Sosa Montes Herrera Moro jefe de la oficina de la sed secretaria entre otros. Su respuesta fue comillas efectivamente para nada es tu firma yo la conozco muy bien se cierran comillas. Le entregué la carpeta al oficial mayor Emilio Cebadúa para que en su área investigaran los movimientos y la posibilidad de falsificación de esta firma por parte de los funcionarios que integraban su área de responsabilidad fui de los primeros en denunciar la existencia de convenios falsificados y como resultado del cumplimiento de mi deber y honestidad pasé de denunciante a acusado por un delito que no cometí. Y con otro tono se presentaron el ex subsecretario de desarrollo social y comunitario de Sede Sol Javier Guerrero García. Todos los convenios tenían que ver con promoción a la participación comunitaria era para incorporar brigadistas a las tareas de promoción de constitución de comités y de participación de la comunidad nunca tuvimos un convenio que tuviera que ver con la adquisición de bienes y servicios. Así como el encargado de desarrollo comunitario Víctor Manuel Tapia Castañeda. De la página de la Auditoría Superior de la Federación puede uno descargar esos dos piegos de responsabilidades el de Nezahualcóyot y otro más. Ahí no aparece la exsecretaria Robles Berlanga con responsabilidades no aparece el exsecretario Javier Guerrero García y no aparece su servidor Víctor Manuel Tapia Castañeda. Si se revisa a quién van las recomendaciones se dará cuenta que hemos sido citados quizá porque haya otra información pero de estos piegos de responsabilidades ahí no estamos nosotros. Y como dijo hace unos momentos el señor Portal aquí aparece a quienes una larga investigación procesal una larga investigación documental les puede demostrar que hicieron en un momento dado el ejercicio y la implementación de esos convenios o de esos contratos. Pero el testimonio clave fue de nueva cuenta el de la exdirectora general de Asuntos Forenses Munadora Buchaín. Cuando empezamos a ver el tipo de servicios contratados pues nos vino una relación de hallazgos que quisimos profundizar en ellos como adquisiciones de gorras de me acuerdo que eran juegos de OCA de fotografías del entonces presidente Marcos cuestiones que uno no se preguntaba con qué con qué juicio profesional decido yo aplicar el dinero que este país tendría que hacer para otras cuestiones en estas acciones y entonces empezamos a profundizar en estas revisiones y vimos que había una serie de proveedores que estaban relacionados en particular en el Estado de México inclusive estaban relacionados los funcionarios entre ellos había una relación familiar se crearon dependencias las entregas recepciones no estaban documentadas a simple vista mira no parecen delincuentes pero buscan sus bolsillos y verás que también mienten ¿te lavaste las manos? pero si están limpias aunque parezcan limpias hay que lavarlas con ello evitas enfermedades respiratorias virus y bacterias 5 de 5 mojar enjabonar frotar 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 enjuagar y secar mojar enjabonar frotar 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 enjuagar y secar lávate las manos frecuentemente quédate en casa gobierno de México Robles también usó sus medios de defensa envió una carta al fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero misma que hizo pública a través de su cuenta de twitter administrada por su hija Mariana Moguel en la carta señalaba lo siguiente no voy a hablar aquí de la guerra jurídica que se ha decidido emprender en contra de mi persona tratándome no como a una ciudadana con derechos sino como a una enemiga a la que hay que aniquilar la decisión de iniciar un juicio político en la cámara de diputados confirma esta situación tan estoy segura de que no miento que le propongo algo recurriendo al hombre cabal que yo conocí si la fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta fake licencia existe y que ahí he vivido yo me declaro culpable pero si no le pido que actúe con todo el peso de la ley que se procure la justicia no venganza por consigna Robles se refería a la licencia de conducir que presentó el ministerio público con una dirección distinta a la de su casa en Coyoacán con esta el juez le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga su defensa acusó de ser presuntamente falsa ante el avance de las reuniones de trabajo de la sección instructora Rosario Robles vía su cuenta de Twitter se negó a comparecer alegando que se le notificó con menos de 24 horas de anticipación al igual que su madre Mariana Moguel Robles hija de la exfuncionaria calificó el ejercicio como escarnio descalificando los fines del proceso la defensa de Rosario Robles insistió en el argumento esta es una audiencia pública es un asunto de interés nacional el hecho de que la sección instructora sea quien lleve el procedimiento y de alguna manera sea juez y parte dentro de este procedimiento no autoriza a faltarle el respeto a la defensa no autoriza a faltarle el respeto a los ciudadanos mexicanos en un procedimiento de interés nacional donde lo que se debe salvaguardar es la legalidad un procedimiento que si me permite comentarle es un procedimiento que no tiene objeto que no tiene materia que lo único que busca es poner a Rosario Robles en la picota es ponerla en la exhibición pública es perseguir su deshonra ¿por qué? porque la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos que es la legislación que establece la tramitación de este procedimiento es una ley que señala que el único objetivo que puede perseguir un juicio político es la separación del cargo del servidor público y su inhabilitación en este caso Rosario Robles ya no es y desde hace mucho tiempo no lo es servidor público y ella ya enfrentó un procedimiento de inhabilitación ante la Secretaría de la Función Pública es una obra de teatro esto es esto es una obra de teatro es una farsa que en algún momento se le pretendió de revestir de legalidad pero que realmente a lo largo del procedimiento nos hemos percatado que no está revestido de la legalidad necesaria y está vulnerando los derechos humanos de Rosario Robles por esa razón en el momento procesal oportuno vamos a acudir a las instancias internacionales porque esto implica la ruptura la ruptura de compromisos que ha hecho el Estado mexicano en materia de derechos humanos a nivel internacional ese mismo día también se sabría que una jueza federal negó el recurso de amparo de la defensa para desbloquear las dos cuentas que la unidad de inteligencia financiera le congeló desde agosto de 2019 la juez señaló la existencia de una investigación por parte del FBI de Estados Unidos que involucraba a la exfuncionaria con todo diputados en su mayoría de Morena avalaron realizar el juicio político en una sesión convocada para el jueves 19 de marzo mismo día que concluirían las sesiones y cerrarían todos los plazos para cualquier tema debido a la pandemia del COVID-19 Rosario Robles acusó en su cuenta de Twitter venganza política en su contra mientras que otros como Porfirio Muñoz Ledo calificaron la sesión como un acto de lucimiento político de verdugos improvisados finalmente en la sesión que arrancó a las 11 horas sin legisladores del PRI PAN y PRD diputados votaron en favor del juicio político señora presidenta se emitieron 271 votos a favor cero abstenciones y cero votos en contra aprobadas las conclusiones la cámara de diputados del honorable congreso de la unión en términos del artículo 21 de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos hace la siguiente declaratoria a lugar a acusar ante el senado de la república a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido de 2018 en violación de los artículos 126 y 134 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como de diversas disposiciones de la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria la ley orgánica de la administración pública federal la ley general de responsabilidades administrativas y la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento notifíquese a la cámara de senadores la investigación sigue su curso la ley de la ley de la ley ¡Gracias! ¡Gracias! De repente empezamos a ponerle otras frutas. ¡Inspírate! Conoce más opciones y agasaja tu paladar desde casa. Sería un pecado estar en estos lugares y no izar las velas. Desde este mercado del mar proviene la materia prima de las mejores experiencias culinarias que la Riviera Nayarit te dará. Programación especial. Viaja y sazona desde casa. Lunes a viernes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Si todo el tiempo crees que la vida es una película, bienvenido seas a Cinema 14. Paula ha regresado a París. Varias noticias. Ya no hay novio, no hay familia y tampoco empleo. ¿Monges? J'ai repris los abrimos a la mairie. ¡Ca hace como de grandes jornadas! ¡Fa, eso te pasa por encima de la cabeza! ¡A tú que no hay nada que me hagas! ¡No es grave, ¿sabes? ¿Me encuentro en la casa? Hay que reinventarse con todo y gato. En realidad, estoy pensando en cómo te pagas. Y... No tengo el dinero en mi viaje. Si en París venía, el dinero es cool. Cinema 14 presenta La Mujer Joven, jueves 23 horas, repetición, domingo 22 horas. Como televidente tienes derechos y cuentas con tu defensoría de audiencias. ¿Sabías que como audiencia tienes derechos y los puedes exigir? Derecho a contenidos plurales, expresiones diversas, claridad, calidad, respeto e inclusión. Derecho a ver lo que quieres y también a opinar. No te conformes con mirar lo que te muestran. No bailes siempre al son que te tocan. Mira, reflexiona y decide. Busca mejores contenidos si exige. Ejerce tu derecho y conviértete en una audiencia crítica que nos ayude a construir un medio público comprometido y democrático. No dejes que piensen por ti, que deciden lo que quieres ver, que no te encuadren la cabeza. Conoce tus derechos en este espacio a través de la página web, nuestras redes o vía telefónica. Conoce tus derechos como televidente, defensoría de audiencias, tu espacio de diálogo con la televisión. En la vida hay que tomar decisiones y estas afectan al mundo entero. El horrible saqueo de París abrió el reino a los vikingos. Los reyes alemanes reclamaron los antiguos territorios francos. Pero nada de eso sucedió. Un pequeño grano de arena decidió el resultado del asedio a París. ¿Qué hubiera pasado si... Si la expedición hubiese fallado, Inglaterra no habría descubierto...